Los perros han sido los protagonistas en una sesión matinal de cine proyecciones de Fuencarral en Madrid para normalizar su acceso a los espacios de ocio y fortalecer el vínculo con sus familias en los actos cotidianos de cada día. La sesión de cine Pet Friendly, amigable con las mascotas, ha sido organizada por la Fundación Affinity Cine Cinesa con motivo del estreno de la película de animación Mascotas 2, una idea que repiten tras una experiencia similar realizada en 2016 durante la primera entrega de la película y que ha contado con 30 perros y 71 personas.